Música Nosotros somos de la Comisión de Mujeres de Donnelley, que hoy nos llamamos Madigraf, es una fábrica gráfica. Nosotros nos organizamos en el 2011, a partir de 18 despidos que hubo, en donde las compañeras de Pan y Rosas alentaron a los compañeros a sumar a sus compañeras para ser más y fortalecer nuestra lucha. Hoy nos encontramos en esta particularidad de que hace un par de meses ya venían queriendo presentar preventivo de crisis, la patronal. No tenían muchos argumentos legales, es una fábrica que tiene 600 plantas a nivel mundial, en 4 continentes, en 60 países, bueno, es norteamericana. De la noche a la mañana, el 11 de agosto, los compañeros fueron a trabajar, se encontraron con un papel que decía que lamentábamos tener que irnos del país, la crisis económica y bla, 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 llamen a un 0800. Bueno, nos autoconvocamos todos en la puerta, junto con las familias, las organizaciones sociales, políticas, derechos humanos, a venir a apoyarnos frente a una situación, pero de extrañeza, porque de la noche a la mañana se aprobó una quiebra. Bueno, obviamente que el tiempo demostró que era una quiebra fraudulenta, pero hoy esa quiebra sigue en pie. Bueno, nosotras como mujeres, como compañeras de nuestros compañeros, a través de la Comisión de Mujeres de Donnelley, nos unimos, digamos, a la causa, porque es acompañar a esta tremenda situación que están pasando los compañeros ante la quiebra fraudulenta que se hizo. En ese momento nuestros compañeros fueron a los ministerios de acá para allá, qué sé yo, hasta que se aprobó, digamos, la conciliación obligatoria, en donde el grupo de las seis de la mañana tenía que ingresar a trabajar, por lo tanto, ellos se fueron a dormir, mientras muchos nos quedamos haciendo guardias por el miedo a que nos llenen de gendarmes. Desde el 12 de agosto que entraron esos compañeros a las seis de la mañana, estuvimos una semana sin dormir, solucionando miles de problemas, logramos poner en funcionamiento las máquinas, organizaron todo en asamblea, todo lo que es el comedor, los materiales que quedaban, que los horarios los iban a tener que respetar, quién iba a cocinar, quién iba a limpiar, bueno, todo eso, y mientras tanto fuimos peleando por la cooperativa que ya se aprobó. ¿Cuántos son los trabajadores actualmente? Actualmente. Actualmente hay 207 compañeros trabajando. ¿Cuántos meses hace que no cobren? Mirá, ellos hace dos meses, hoy se cumplen dos meses de la gestión obrera, tan solo, mirá, ellos produciendo o trabajando en estos dos meses, producieron cinco millones de pesos, pero ese dinero va a parar a la caja del juez Antiqui, al mismo que firmó la quiebra. No lo quiere liberar, está en debate, ¿qué quieren hacer con esa plata? Mientras tanto, obviamente, nosotros estamos exigiendo que eso vaya para nosotros, porque es lo que produjeron nuestros compañeros. Lo único que logramos conseguir es, en dos meses, cobrar 8 mil, o sea, una parte 4 mil, otra parte 4 mil. ¿Qué actividades hicieron ustedes? Nosotras, como Comisión de Mujeres, en este momento estamos recaudando el fondo de lucha, y bueno, y de una manera solventar, aunque sea una ayuda a los compañeros, ¿no? La verdad que es mucha solidaridad, en este caso nuestra lucha es también la lucha de LEAR, porque estamos unificadas, acompañando a las compañeras de LEAR, porque también están pasando una situación bastante jodida en este momento. Bueno, la fábrica ahora se llama Madey Graff, se votó en la Asamblea General con los compañeros, en honor a una de las hijas de uno de los compañeros, que tiene discapacidad, que está un poquito grave, y bueno, en honor a ella se decidió Madey Graff, como le dicen Madey, se llama Madey, eso es en honor a ella.